Hola gente, bueno estoy grabando el pinche video acá, por en una cámara web, por eso se ve tan cagadísimo, no es la calidad de los que los tengo acostumbrados, es nomás para probar como se ve y si se ve bien pues es vale, hacemos estos pinches videos con la pinche cámara web, y si no les gusta la calidad, el audio y todo eso, no hay problema, nos pasamos a la cámara que estaba usando anteriormente, no hay problema, pues yo lo estoy haciendo por la velocidad en la que podemos usar el internet, por la velocidad que puedo usar para enviarles el video, y pues bueno, me imagino que con la pinche webcam es más veloz, y con la pinche otra cámara es lentísimo como caracol, que ni tan lento es, pero pues velocidad, si no les gusta la pinche cámara en esta web, es culera, y porque el audio está de la verga, porque la calidad de video es una mierda, y porque pues acá la raza pide calidad, no importa raza, nos pasamos a la otra cámara, por mi no hay problema, yo nomás estoy haciendo esto por efectos de velocidad, ya lo dije, y pues ya, que estamos aquí en, en, pues probando esta chingadera, quería avisarles de algo que me ha sucedido en los últimos días, no es nada culero, no se preocupen, yo estoy bien, eh, todo bien, de hecho, lo que me, lo que le estoy hablando, es, chingón, contrariamente a lo que yo pensaba, a lo que ustedes esperarían, youtube, 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 me ha mandado una solicitud, para hacerme partner, neto, en serio, me ha enviado una solicitud, para hacerme partner, y, a ustedes les parezca o no, yo, he decidido, acatarla, aún, no, envío, mi solicitud, así, bien, o sea, me han hecho la oferta, o sea, me han enviado el correo electrónico, diciéndome, me checa todo el 666, estimado y queridísimo, tenemos aquí, una oferta, para poner publicidad en tus videos, la chingada, bla, 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 y, pues bueno, yo, la neta, la neta, la neta, la neta, si quiero esa publicidad de mis videos, es dinero, no me estoy vendiendo, lo, lo único que, que estoy haciendo, es que, que quiero una pinche entrada de dinero, güey, tú lo harías, no te hagas pendejo, güey, y, si piensas que por esto, voy a ser menos crítico, mis videos van a estar más feos, eh, voy a decir menos groserías, no sé, güey, lo que tú quieras, si piensas que valgo verga, que soy un, que, más adelante ves que mi contenido ha bajado, y que dices, no, pinche mi checa, pica la nariz, michi mi checa, tú vales verga, tus videos ya no molan, tus videos ya no son chingones, güey, de suscríbete, no te obligo a seguir mis videos, si mis videos ya no te parecen, es la verdad, yo si quiero el dinero, yo si quiero la publicidad, y pues, está mal calibrada esta madre, a ver, aquí un tantito, así, o yo estoy, yo debo ponerme a mostrar acá, así, es que no, es que no me gusta, chingada madre, ya conocen casi todo mi cuarto, por, por andar con esas mamás, de que, calibro mal, pinche imagen, pero ya, y, pues bueno, a consecuencia de esto, mis videos van a estar mejor producidos, va a haber un intro acá, chido, va a haber también un ending, acá chido también, con ayuda de mi buen amigo, el Sácar, o creo que ya se cambió de cuenta, ahora es Seiden el güey, creo, no sé, ahí ponme un comentario, güey, y, pues, pues eso, si ustedes no les empiezan a gustar mis pinches videos, que vale verga, pues no hay pedo, a esta madre, como me caga, güey, hoy me he hecho que a tu pinche playera, ay, ya no nos presumiste a huevo, ahí está el pinche reflejo de la luz, tan madre, bueno, como sea, es de prueba, ya, vale verga, y, este, y, pues eso, me han hecho partner, quiero participar, quiero ganar dinero, y, y, y la razón por la que les digo todo esto, pues, una, para que no les agarre así desprevido, ay, ¿qué está pasando? y, la verdad, ay, ¿por qué me he hecho que a tu pinche vendido? Segundo, y lo más importante, este cambio, tiene un precio, y el precio es, amigos míos, suscriptores, y personas que me ven, ocasionalmente, es, que voy a tener que tumbar algunos videos, y, no voy a poder hablar de tantos temas como a mí me gustaría, ya saben por qué, las pinches cuestiones de copyright, que desde hace mucho tiempo, nos han estado tocando los huevos a todos, desde que, Google se vendió como una empresa gigantesca, miren mis pinches músculos, estoy bien baragado, no mames, estoy bien pinche flaco, y, pues eso, voy a tener que tumbar videos, voy a tener que, todos los que infrinjan cuestiones de copyright, voy a tener que decirles, chingando a su madre, mucho de esto no les va a gustar, en el video de mitos y estereotipos de heavy metal, voy a tener que irse a la chingada, es uno de mis videos con más visitas, es un video muy bonito, muy, yo también digo alguna que otra cagada, pero en, 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 en resumen es un muy buen video, y me va a doler borrarlo, en realidad me va a doler quitar todos los videos, porque son mis creaciones, son mis hijos cabrones, mis pinches hijos, y, pues bueno, de modo, que se la va a hacer, ya sé que se la va a hacer, hacer nuevos videos, hacer reviews, reviews, hacer remakes, o sea, un rehecho de los videos, y quizás, debido a esta limitante, que ocupa mi, 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 adhesión como partner, a YouTube, es posible, lo estoy pensando todavía, hacer videos más variados, hablar de más cosas, que no tengan como copyright, hacer, invitar, no sé, amigos a platicar conmigo, y firmarnos hablando, porque así como, tengo, la propuesta de partner, así puedo subir, videos, de más de 15 minutos, y, pues no sé, invitaría a Razaka, que considero, intelectualmente chida, principalmente, también invitaría a amigos desmadrosos, con pinches pláticas, se van a cagar de risa, y, una que otra vieja buena, no sé, a mí me gusta cocinar, no soy un gran cocinero, pero, pues igual, les enseño una que otra cosa, que he aprendido en la cocina, eh, que más, no sé, algún, si le margen en algún viaje, no presumiendo, acá, oh, miren, yo no sé, así de viajar a lugares exóticos, como, pinche guau, y mierda ese, no es, no es, como dicen las pinches viejas pendejas, no es envidia, no es envidia, no mames, no es envidia, ¿quién le tiene envidia a la mierda? ¿tú le tienes envidia a la mierda? Bueno, pues lo mismo, pendeja, bueno, como sea, pues, pero, suelo ir a uno que otro lugar, interesante, rara vez, rara vez, hace poco fui a Jalapa, eh, estuve un rato en la UB, el día 9, para los que lograron identificarme, y no me saludaron, estuve en la facultad de, de, de licenciatura en, de, ¿cómo se llama esa puta mierda? coño, bueno, estuve en lo del CONSCA, en los talleres del CONSCA, en, en lo de, sistemas, este, sistemas y administración, una mamá así se llamaba, no me acuerdo, perdónenme, pinche mente, te teflón, y estuve también, en, en las conferencias, que se dieron en el hotel Jalapa, si me reconocieron, creo que un vato me reconoció, y me dijo, ¿qué hubo? ¿qué pedo? yo sé, eh, ¿qué onda? aunque no me dijo, pinche michel, no, pues digo, ¿qué pedo? yo sé, ajá, creo que era más porque tenía la, una gorra de testament, que por otra cosa, oye, los chingados, pinche michel, el famoso, que piensa que por ir a otro, pinche lugar, ya lo van a reconocer, uuuh, dejen darme mis aires de grandeza, dejenme darme mis aires de grandeza, igual yo sé que, que fue así, famoso como, otras personales, personalidades de YouTube, no soy, pero con quinientos y tantos suscriptores, creo que, ya merita, ya merita, de hecho hay gente, de mi misma ciudad, creo que dos o tres personas, que saben, que han, que ven mis videos, que ven mis videos, cuatro personas, pero, la cuarta persona en la que estoy pensando, no vive en mi ciudad, pero vive cerca, eso es bueno, eso era todo, y, a pronto va a regresar, la pinche máscara de cráneo, no estoy usando la máscara de cráneo, porque aparte de que le, le traje ahí un pedazo, se ve toda la chingada, está muy pinche grandota, o sea, la pinche barbilla, salía hasta por acá, y no, no sé, no me gusta, si alguien, hace máscaras, aquí bonitas, chidas, y, quiere regalármela, nos arreglamos por inbox, o por MP, mensajes personales, como prefiero llamarle, y, pues bueno, eso es todo, pinche video, ya se alargó un chingo, y, al principio conmigo, el uso del internet, esa mamada, ando bien estúpido, pero bueno, saludos a toda la raza, saludos a la familia, saludos a mis suscriptoras, saludos a todos los video espectadores, saludos a todos mis fans, mis fans, siempre ando con esa mamada, mis fans, pulando de mi mismo, puedo decir fans, es que no tengo fans, tengo video espectadores, personas que me ven, les caigo bien, y piensan que mis videos son interesantes, pero si, fans que se estén chorreando la vagina por mi, no, y ni quiero tenerlos, no, 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 me cago en este mundo, es la pinche fanatización, de, de alguien por algo, y, tener yo fanáticos, no es algo que realmente me gustaría, no, si veo a alguien ahí, este, diciendo, mis chicos, mis chicos, los 6666, y, 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 la chingada, ok, es un bonito lago, pero, no se pasen, porque lo he visto, lo he visto, lo estoy diciendo, porque lo he visto, una vez, pues, se me ocurrió poner, mis chicos, los 6666, en, en Google, ya, esto lo que les cuento, es, ya hace, dos años, creo, y, y, al principio, fue bonito, y, ahorita que lo pienso, como es que no es tan bonito, bueno, si, es bonito, es bonito, pero, pero, realmente, no se, que tan, apegado, había estado, el wey, a mis videos, espero que no mucho, wey, si me estas escuchando, si me estas viendo, en este momento, espero que no seas un fanático, wey, y si no lo eres, o si, gracias por seguir mis videos, gracias por el apoyo, wey, y, vi, en una página, donde, había un, no se, era un pedo de moderato, y, y, pues yo, revisando los pinches comentarios, no, para, quien chingados, porque chingados, mi, 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 mi nickname de YouTube, aparecía ahí, decía, no mames, como puede estar mi pinche nickname de YouTube, en, en, en un artículo que habla sobre moderato, no mames, y ya, fui buscando, fui buscando, fui buscando, y, encontré a este tipo, que, pues decía, que pinche, pues, lo, lo que todos esperamos, de alguien que habla sobre moderato, que vale verga, que, que es una mierda, que chinguen a su madre, que parecen prostitutas, que les piquen el ano, con acero hirviendo, etcétera, y al final, casi al final, decía, que viva el, como se llama este wey, este, DarkRogue, saludos a DarkRogue666, saludos carnal, si me estás viendo, ponme un pinche comentario wey, quiero saber de ti, aunque no, aunque sea, nomás mientame la madre wey, eeeh, y pinche DarkRogue666, y Micheca2666, son chingones, ¿no? y ya, sigo su comentario, decía, viva DarkRogue666, y Micheca26666, así decía, y pues fue bonito, fue bonito, me, y pues, la verdad, si se sintió muy chingón, pero se sentía, se sentía, se sentía más chingón, si nada más fuera, si nada más fuera, admiración, pura admiración, si es fanatismo, acá culero, como que lo tenían con el anticristo, ay wey, ¿qué te puedo decir, cabrón? si es admiración de Micheca266, tú eres chido, wey, te admiro, me gustan tus ideas, tus opiniones, órale wey, chingón, eeeh, ¿qué más? pues bueno, ya me volví a extender, puta madre, porque siempre tengo que hablar de más, siempre, en fin, bueno, nomás era para esto, ya si está mal calibrada, la pinche imagen, que la distancia de la cámara, y el, el, el ángulo, me vale a madre, nomás pasa a ver que tan rápido suben los pinches videos, ya después, con más cuidadito, una vez que me haga partner, con más cuidadito, voy acá, haciendo las, las mediciones, la presentación, los cortes directos, la chingada, la animación, si cuanta mamá, van a estar, chulos, mis pinches videos, y así como estoy hablando ahorita, pretendo hablar, en todos mis videos, no voy a estar como de pendejo, con los estudios, de que, pinche religión, es puta, religión, vale verga, no, ya estamos en confianza, ya creo que, tres, tres, cuatro años, de estar acá, con ustedes, ya merita, que hable con ustedes, como si, como si estuvieran enfrente de mí, ya, ya me conocen, ya me han visto, algunos ya me han visto chillar, si, lloro, lloro, ya me han visto chillar, ya me han, ya, algunos ya me han visto la cara, así bien, chida, totalmente descubierta, algunos, hasta me conocen de frente, en el caso de las personas que les dije, ya, o sea, ya va siendo hora que, que, que agarre confianza con ustedes, así, chida, ya, ya, va a estar de mamaditas, de que, ya, 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 no, chido, chingón, y pues bueno gente, ya, casi 20 minutos de video, ya, ya estuvo suave, ya otro día nos ponemos a platicar, así, chingón, ya, si ustedes, si ustedes, este, quieren un video acá, donde me ponga a platicar, así, y divagar, y hablar, esto y del otro, nomás pídanmelo, yo estoy a su, más pí, a su disposición, la ventaja de tener pocos suscriptores, es que me puedo dar más libertad, de pedirles las, de, me puedo dar más libertad con el contenido, y bla, 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 o sea, si tuviera un chingo de fans, si tuviera un verguero de fans, de fans, otra vez, otra vez, ya, ya, ya me voy, ya, 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 gracias por ver el video, gracias por seguirme, si no estás suscrito, si quieres suscríbete, y si no, miéntame la madre, si te gustan mis videos, suscríbete, oye, no mames, acabo de destruir una carrera, completísima de, o sea, yo nunca le he dicho, nunca he dicho mis videos, suscríbete, para que ahorita en un video de prueba la venga a cagar, discúlpenme, ya me voy, ya, estoy cagando, mmm, donde le pico, donde le pico, creo que es aquí,